Y bueno, la verdad que muy contento, Pablo, que finalmente hayamos llegado a un consenso de todos los miembros del jurado porque lo que buscamos siempre y el espíritu siempre dentro del marco de una elección que es natural y en la que todos los miembros son candidatos naturales a ser elegibles, ¿verdad? Ahora, buscamos siempre y personalmente he hecho y hicimos el esfuerzo de que se llegue a un entendimiento pleno inclusive para todas las candidaturas porque el objetivo siempre fue que esto fortalezca la institucionalidad del jurado de enjuiciamiento de magistrados, siempre con el entendimiento claro de que si se fortalece la institución siempre, siempre, siempre va a ganar nuestra querida República del Paraguay, ¿verdad? Ese es el objetivo, gracias a Dios llegamos a ese entendimiento y bueno, inicialmente había dos o tres candidaturas para la presidencia y había también dos o tres candidaturas para la viceprimera y bueno, así se fue dialogando, se fue decantando se fue administrando un poco la realidad de la elección en términos razonables y gracias a Dios y gracias al acompañamiento de todos los miembros del jurado hemos llegado a este resultado que en lo personal me distingue enormemente y por supuesto que me obliga, me obliga Pablo a hacer todo, todo, todo el esfuerzo que está a mi alcance como le manifesté a los miembros a que ellos se sientan orgullosos del trabajo que podamos hacer en este periodo en esta comisión directiva y bueno, ese es mi compromiso con los colegas y por supuesto que con la ciudadanía porque finalmente el trabajo que hacemos es para la ciudadanía, Pablo Claro, ¿quién era el otro candidato? Y estuvo también conversando y algunos colegas también conversaban con el senador Retamoso también estaba mi querido colega, el diputado David Rivas Bueno, normalmente se arranca de esa forma y la verdad que tuvo un final muy ajustado Pablo pero finalmente hemos llegado a un entendimiento para bienestar de la institución O sea, la comisión directiva está integrada en tu caso como presidente Rodrigo Blanco vice primero el senador Colorado Ramón Retamoso y vice segundo el doctor Oscar Parcillo Así es Pablo, así es, esa fue la integración final, las tres candidaturas, los tres cargos fueron designados por unanimidad de los ocho miembros del jurado en juiciamiento magistrado ¿Se puede decir el rota cartista? No, mira Pablo, yo sostengo y así tiene que ser, porque de hecho así tiene que ser el jurado en juiciamiento magistrado tiene que, si bien tiene una integración política por constitución nacional, porque la componen dos ministros de corte, dos representantes del consejo dos senadores, dos diputados, pero nosotros, y es lo que claramente cuando el resultado ayer se evidenció, las decisiones que tomamos entre los miembros procuramos que sean lo más prescindentemente posible de la influencia política o de cualquier otra influencia ¿verdad? Porque el jurado en juiciamiento es un órgano extrapoder absolutamente sensible y fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia, tan cargado nada más y nada menos que del control de la actuación de los magistrados, de los jueces, de los fiscales, de los defensores. Entonces, todo ese trabajo y toda esa labor tiene que estar en, hay que hacer el mayor esfuerzo de que esté lo más alejado posible de las influencias o políticas de los investigados de sectores interesados.